Bueno, pues vamos a comenzar para terminar de ver esto y ver una parte importante respecto a la gráfica de los polinomios. Pues bueno, hasta el momento habíamos estado revisando lo que son las técnicas para encontrar raíces de polinomios. Que habíamos dicho que las raíces son números complejos, que al evaluar el polinomio con ellos, lo que vamos a obtener pues es cero, es decir, el polinomio se va a anular y vamos a tener como tal lo que se le llama la solución del polinomio, la raíz. Bueno, habíamos visto, por ejemplo, las posibles raíces racionales. Y pues con las posibles raíces racionales, para hacer el método más eficiente, habíamos visto la regla de los signos. Con la regla de los signos podríamos entonces discriminar raíces para saber cuáles sí pueden ser raíces y cuáles no. Debido a esto, pues es que conocimos lo que serían las raíces complejas conjugadas. Y habíamos dicho que si un polinomio tiene coeficientes reales y una de sus raíces es compleja, entonces su conjugado también va a ser raíz. Hasta ahí nos habíamos quedado. Vimos algunas otras formas de obtener las raíces, como un cambio de variable, como sumar los coeficientes del polinomio para saber si uno era o no variable, o si tenemos un polinomio con coeficientes complejo, factorizar la parte real, la parte imaginaria y calcular la raíz que nos hace falta. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es tratar de encontrar las raíces de un polinomio a partir de los métodos que ya hemos visto. En este caso, vamos a utilizar un polinomio de grado 5, que es el siguiente. El polinomio es el siguiente. Es el polinomio g de x, que es x quinta menos un tercio de x cuarta, más x cúbica, más 29 tercios de x cuadrada, menos 10 tercios de x. Ese es el polinomio que vamos a trabajar. Ahora, para que sea más rápido nuestro análisis de polinomios, nos van a dar una raíz, nos van a decir alfa 1, la primera raíz del polinomio, es 1 menos 2i. Entonces, ya nos están indicando que una de las raíces del polinomio es este número complejo, 1 menos 2i. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, ¿qué más información nos están dando de este polinomio? Exacto, que el conjugado también es raíz. Pueden observar que los coeficientes del polinomio g son reales, son números reales. Y como sabemos que ya tiene una raíz compleja, eso quiere decir que la segunda raíz, pues debe ser el conjugado de esta compleja, de esta forma. Entonces, en realidad implícitamente nos están dando dos raíces. Para este polinomio nos están dando dos raíces. Bueno, lo que podemos hacer a continuación es aplicar la división sintética sucesivamente con estas raíces complejas para que podamos reducir el polinomio y entonces podamos calcular lo que vendría siendo el polinomio degradado. Y a partir de ahí, pues podemos encontrar el resto de raíces del polinomio, ¿sí? Bueno, a ver, este polinomio no tiene término independiente. Los polinomios que hemos visto anteriormente, pues sí lo tenían, pero este no. ¿Eso qué podrá significarnos? Que no puede utilizarse para cumplir con la regla de los signos, efectivamente. Y tampoco con posibles raíces racionales. Incluso si ustedes observan el polinomio, no puede cumplir ni con posibles raíces racionales ni con regla de los signos, porque para posibles raíces racionales el último coeficiente es cero. Y los demás coeficientes, algunos son fraccionarios. Y para regla de los signos, pues tiene un término independiente cero. Entonces, antes de hacer división sintética con estas raíces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a manipular el polinomio, vamos a llamarlo de esta forma, vamos a formatearlo, para que se ajuste a todas las reglas que hemos comentado. Y la justificación es esta. A ver, ahí. Supongamos que g de x está igualado a cero. Y está igualado a cero, porque queremos calcular sus raíces. ¿Qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, por 3 a ambos lados del polinomio? Bueno, a ambos lados de la igualdad. Pues resulta que la multiplicación por este escalar 3, ¿están de acuerdo que no afecta la inspección original del polinomio? Entonces, lo que podemos hacer para que este polinomio esté adecuado a posibles raíces racionales, la característica de que tenga coeficientes enteros, es que podemos multiplicar por el denominador que nos aparezca, o los denominadores, porque podría estar dividido un término entre 2, otro entre 4, otro entre 9, y así. Pues podemos multiplicar por el denominador común que tengamos, para poder adecuar el polinomio a posibles raíces racionales. Eso es lo primero que podemos hacer. Ahora, la otra parte. ¿Cómo le hacemos para que el polinomio tenga un coeficiente independiente? Pues recordemos que los polinomios, de lo que estamos haciendo en raíces, es de factorizarlos. Es decir, g de x lo podemos expresar como el producto de p de x por q de x, donde p de x es un polinomio y q de x es otro polinomio. Eso es lo que hemos hecho con las raíces. Para calcular raíces, no hacemos otra cosa más que factorizarlo. Así. Entonces podemos hacer eso. Díganme si el polinomio g de x no tiene algún factor común, ya directamente, que ustedes lo puedan observar de manera visual. x. x es un factor de todos los términos del polinomio. Entonces, podemos utilizar esta última expresión y decimos que p de x es x. Y entonces podríamos factorizarlo. Bueno. A ver, pues de hecho, nos conviene el polinomio multiplicarlo por 3. Porque, pues vamos a hacer división sintética con números complejos. Y además de hacer división sintética con números complejos, pues vamos a trabajar con fracciones. Pues eso no sería tan conveniente. diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar estas dos, esta y esta, para reducir al polinomio. Y entonces podamos encontrar todas sus raíces. Pues a ver, vamos a trabajar el polinomio. A ver, primero lo voy a copiar. Ahí lo tenemos. Y lo que voy a hacer es, primero, multiplicarlo por 3. Pero para que pueda multiplicarlo por 3, pues vamos a igualarlo a cero. Primero vamos a establecer que este polinomio tiene que estar igualado a cero. Bueno. A ver, lo multiplico por 3. Entonces, multiplicando por 3 cada término, tal cual como vimos al inicio del tema. El primer término queda como 3. El segundo queda como 4. Tercer término queda como 3. El cuarto término queda como 29. Y el quinto término queda como 10. Todo esto sigue siendo igual a cero. Entonces, lo único que hicimos fue, los denominadores los quitamos al multiplicar el polinomio, en este caso por 3. Si tuviésemos más denominadores, pues hay que multiplicar por esos denominadores extras. Bueno. Pues voy a hacer, entonces, la segunda regla que acabamos de ver. Tenemos potencias de x, que podemos factorizar, ¿no? Entonces, si a esta expresión le factorizamos una x, el polinomio que nos va a quedar es este. Y esto sigue estando igualado a cero. Bien. Observen que en este caso, una vez que yo factoricé x del polinomio, caemos en lo que se encuentra de este lado, que se encuentra ahí a su derecha, que el polinomio original g de x lo hemos factorizado en el producto de p por q. Y de esta forma, pues tendríamos que este sería nuestro polinomio p, este es el polinomio p de x, y todo este vendría siendo el polinomio q de x. Entonces, ustedes observen que el polinomio p de x lo podemos expresar como x menos cero, donde cero vendría siendo la raíz. ¿Están de acuerdo que cuando a x le restan cero se queda como x? Se queda esto. Entonces, este tipo de raíces son lo que le llamamos nula. Esta es una raíz nula. Y las raíces nulas, ustedes las pueden identificar cuando el polinomio no tiene término independiente. Por ejemplo, si yo les pongo el polinomio f de x igual a x cuadrada más x, ese polinomio tiene una raíz nula, porque pueden factorizar una potencia de x. Yo les pongo otro polinomio g de x igual a x cúbica. ¿Cuántas potencias de x pueden factorizar ahí? 3 exactamente. Este lo pueden colocar como x por x por x. Y entonces ahí están factorizando 3 raíces nulas. Entonces, si ustedes ven que un polinomio no tiene término independiente, como fue el ejemplo que estamos trabajando, pues resulta que tiene raíces nulas. Cuando un polinomio no tiene término independiente, posee raíces nulas. Ahora, de esas raíces nulas, ¿cómo vamos a saber cuántas podemos factorizar? Pues nos vamos a la menor potencia del polinomio. Esa menor potencia, su grado nos va a indicar cuántas raíces vamos a poder factorizar. Por ejemplo, tengo el polinomio 3x cuarta más x cuadrada. ¿Tiene término independiente? 3. Entonces, este polinomio tiene raíces nulas. Ahora, ¿cuántas raíces nulas va a tener? ¿Cuál es la menor potencia en ese polinomio? 2. Entonces, ustedes van a poder factorizar x cuadrada, que es esa menor potencia, para que les quede 3x cuadrada más 1. Factorizando esa x cuadrada, pues les queda esta parte. Y eso quiere decir, por este exponente, que hay dos raíces nulas. Bueno, a ver, entonces, ya quitamos una raíz, que es la raíz nula. Y nos queda entonces el polinomio q de x, que en este caso, pues es 3x cuarta menos x cúbica más 3x cuadrada más 29x menos 10. Esto sigue estando igualado a cero. Bueno, entonces, vamos a trabajar con las raíces complejas, que ya nos dieron desde un inicio con este polinomio. Bien, pues entonces, voy a aplicar la división sintética con la raíz compleja. Entonces, la raíz compleja que nos habían dado era 1 menos 2i. Recordemos que 1 más 2i también es raíz, porque el polinomio tiene coeficientes reales. Entonces, aquí la sugerencia es, si ya les dan a conocer una raíz, usen esa raíz para simplificar primero el polinomio. Y ya después aplican el resto de técnicas que hemos visto. A ver, pues entonces, bajamos 3 por 1 menos 2i, nos queda 3 menos 6i. Sumamos y nos queda 2 menos 6i. Ahora, el producto de 1 menos 2i por 2 menos 6i, ¿cuánto nos queda? 2 más 12i cuadrada, es decir, menos 10. Porque 12i cuadrada sería menos 12 más 2 menos 10. Esa es la parte real, la parte imaginaria. Exacto, menos 10i. Y pues voy a tener que hacer un poquito más alejado este, para que nos alcance el espacio. Ahí estamos. Vale, entonces, sumo, y esto me devolvería, 3 menos 10, pues menos 7, menos 7 menos 10i. Pues aplicamos el mismo proceso, 1 menos 2i, por menos 7 menos 10i. ¿Cuál es la parte real? Vale, entonces, menos 27 más 4i. Bien, sumamos, y entonces esto nos va a quedar, 2 más 4i. Bien, último producto. 1 menos 2i, por 2 más 4i. ¿Cuánto nos queda? Más 10 exactamente. Y entonces, de residuo obtenemos 0. Pues eso es lo que debíamos esperar, que nos devolviera un residuo 0, porque ya nos dicen que esta es raíz del polinomio. Bueno, a ver entonces, partimos de un polinomio de grado 5. Le quitamos la raíz nula, nos queda de grado 4. Le quitamos la primera de sus dos raíces complejas. El polinomio degradado que tenemos ahí es de grado 3. Pues hace falta quitarle una última raíz, que sería 1 más 2i, que es el conjugado de 1 menos 2i. Y nuevamente, observen que cuando le quitamos la primera raíz compleja, solamente queda la conjugada. Y eso hace que el polinomio tenga coeficientes complejos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es otra vez la división sintética. Bajamos el primero, multiplicamos por 1 más 2i, para que nos quede 3 más 6i. Y 2 más 3 es 5, menos 6i más 6i es 0, 0 en i. Otra vez el producto, aquí nos quedaría 5 más 10i. Sumamos, y esto nos queda menos 2. Y por último, 1 más 2i por menos 2, pues menos 2 menos 4i, exacto. Y el residuo obtenemos que es 0. Y pues listo, ya tenemos lo que vendría siendo el polinomio degradado de grado 2. Ya le quitamos al polinomio de grado 5, le quitamos 3 raíces. Una nula y dos complejas. Y lo que tenemos al final, pues ya es una ecuación de segundo grado. Ahora, lo que quiero analizar con esta ecuación de segundo grado, es lo siguiente. Voy a analizar las posibles raíces racionales, para que ustedes me digan con cuál hacer la división sintética. No lo vamos a hacer por fórmula general en esta ocasión. Vamos a utilizar el resto de técnicas que ya conocemos. A ver. El polinomio que nos queda, el degradado, vendría siendo este. Pues ya usamos las técnicas que acabamos de conocer para quitar coeficientes fraccionarios, para quitar raíces nulas. Ya utilizamos la técnica para las raíces complejas conjugadas. Pues vamos a aplicar regla de los signos. Bueno, entonces. A ver. Voy a aplicar la regla de los signos. Y recordemos que primero evaluamos en el polinomio. Aquí le voy a poner al polinomio. Como ya no es el original g de x. Le voy a poner el polinomio f de x. Entonces, en el polinomio original contamos cambios de signo. Pues de hecho solamente hay un cambio de signo, ¿no? Entonces, hay un cambio de signo. Y esto nos indica una raíz. Real. Positiva. Evaluamos el polinomio en menos x. A ver, recuérdenme. ¿Qué es lo que hacíamos para evaluar al polinomio en menos x de forma rápida? Exacto. Los coeficientes de potencia par se quedan igual. Y los coeficientes de potencia impar cambian de signo. Entonces, este vendría siendo el polinomio f de menos x. ¿Cuántos cambios de signo tenemos aquí? 1 de 3 a menos 5. Hay un cambio de signo y esto quiere decir que existe una raíz real negativa. Pues bien, ya con esto tenemos información suficiente para calcular el resto de raíces del polinomio. Entonces, sabemos que nos va a devolver una raíz real positiva y una raíz real negativa. Con una que encontramos ya encontramos la otra, ¿no? A ver, el polinomio original es este. Bueno, no el original. El ya degradado es este. A ver, antes de calcular las posibles raíces racionales. ¿Quién es el término independiente a cero? Exacto. ¿Y quiénes son sus factores? Pues más menos 1 y más menos 2. Esos son los factores de A0. ¿Quiénes son los factores de A, N? Pues más menos 1 y más menos 3. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a tener a continuación? Pues vamos a tener las posibles raíces racionales de este polinomio. Ahora, estas posibles raíces racionales nos quedarían de la siguiente forma. Primero, voy a tomar todos los términos el factor más menos 1 y lo voy a dividir entre todos los factores de A, N. Entonces, las posibles raíces racionales me dicen el más menos 1 lo dividimos entre más menos 1. pues me queda más menos 1. Ahora, ese más menos 1 lo voy a dividir entre más menos 3. Pues se va a quedar de esta forma. Más menos 1 entre más menos 3. Cuando hacemos la división de signos pues a final de cuentas vamos a obtener que las siguientes posibles raíces racionales serían más menos 1 digo, más menos 1 tercio. Ahí estamos dividiendo más menos 1 entre más menos 3 porque tenemos que el coeficiente A, N ahora tiene más factores ya no es como en los polinomios bonitos que trabajamos las sesiones anteriores donde el coeficiente principal era 1 ahora el coeficiente principal es 3 entonces tenemos que hacer la división de cada uno de los factores de A, 0 entre cada uno de los factores de A, N pues ahora calculemos el resto serían el factor más menos 2 entre todos los factores de A, N pues el resto de raíces sería más menos 2 entre más menos 1 que se queda como más menos 2 y más menos 2 entre más menos 3 que nos quedaría más menos 2 tercios y de esta forma ya tenemos todas las posibles raíces racionales son 8 posibles raíces racionales de las cuales pues tenemos 2 una que tiene que ser positiva y otra que tiene que ser negativa de acuerdo a la regla de los signos pues con qué raíz quieren probar vamos a descartar raíces con menos 2 a ver 3, 5, menos 2 y calculamos la división sintética con menos 2 entonces 3 menos 6 menos 1 2 y 0 y listo y pues entonces de este último polinomio la última raíz debe ser un tercio para que nos quede 3 un tercio por 3 pues es 1 y nos quede 0 bien ahora quise hacer la división sintética hasta acá por dos cuestiones la primera dense cuenta que una de sus raíces es un tercio es una fracción y si nos vamos al polinomio original al que está propuesto en el problema dense cuenta que ese denominador tercio se encuentra en los coeficientes entonces aquí hay cosas importantes la primera si un polinomio tiene coeficientes con denominador diferente de 1 un denominador 2 3 5 el denominador que ustedes quieran eso quiere decir que alguna de las raíces posee ese denominador entonces si un polinomio por ejemplo tiene denominador 5 eso quiere decir que alguna de las raíces no sabemos cuál alguna de las raíces tiene ese denominador 5 ahora ese fenómeno también lo pueden observar cuando los coeficientes son enteros por ejemplo cuando el polinomio g de x lo multiplicamos por 3 pues dense cuenta que el coeficiente principal se vio afectado por ese número que es precisamente el denominador que aparece aquí entonces cuando el coeficiente principal es diferente de 1 y el resto de coeficientes son enteros eso quiere decir que alguna o algunas de las raíces van a tener denominadores que estén presentes en el coeficiente principal aquí pues nada más está presente un tercio pero supongamos que el coeficiente principal del polinomio nos hubiese dado 6 bueno ese 6 en el coeficiente principal se va a ver reflejado en denominadores ya sea de 6 o de 3 o de 2 lo que vendrían siendo los factores del coeficiente principal y de ahí es que viene la técnica de las posibles raíces racionales porque precisamente cuando los los factores del coeficiente principal a n son varios como en este caso pues eso quiere decir que alguna de las raíces puede tener uno de esos factores uno o varios si puede ser uno o varios entonces el coeficiente principal también nos va a indicar si existen denominadores o no en las raíces no solamente los coeficientes que tengan denominador sino el coeficiente principal también nos puede dar indicios de eso aquí podemos observar que el coeficiente principal es 3 y pues encontramos precisamente una raíz en esos términos términos de un denominador 3 pues al final ¿cuáles son las raíces de este polinomio? la primera raíz que quitamos ¿cuál fue? todas ya todas no x no 0 si es 0 porque estamos expresándolo en términos de este de este polinomio x menos 0 y recordemos que aquí es donde se encuentra la raíz y por eso le llamamos raíz nula porque tiene que ser 0 entonces alfa 3 0 aquí aquí tenemos las otras dos alfa 4 menos 2 y alfa 5 un tercio y ya tenemos todas las raíces del polinomio lo que vendría siendo la expresión en términos de sus factores lineales bueno a pesar de que hayamos multiplicado por 3 el polinomio pues en realidad ya lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de sus factores lineales y lo tendríamos de esta forma recordemos que los factores lineales están dispuestos de esta manera x menos alfa 1 por x menos alfa 2 y así sucesivamente hasta x menos en este caso alfa 5 entonces la expresión en factores lineales de este polinomio sería x menos 1 menos 2 y por x menos 1 más 2 y por x menos 0 por x menos menos 2 que entonces sería x más 2 por x menos 1 tercio y así es como tenemos expresado en términos de sus factores lineales este es el polinomio original a ver aquí en geogebra voy a dibujar el polinomio original el que trabajamos que es g de x es este era x x menos 1 tercio de x cuarta más x cúbica más 29 tercios de x cuadrada menos 10 menos 10 tercios de x bien este era el polinomio original lo voy a hacer un poquito más pequeño ahí está esa es la gráfica de nuestro polinomio original vean cuál es la gráfica del polinomio que le voy a llamar p p de x igual a 3 por g de x que vendría siendo la de color rojo le voy a cambiar el color es más a esta le voy a cambiar el color para que esté en color azul y así se distingue un poquito más entonces nuestro polinomio original es el polinomio en en x más lo voy a hacer un poquito más grande el eje para que se aprecie mejor ahí se aprecia mejor el polinomio azul es nuestro polinomio original el polinomio en color rojo es el polinomio multiplicado por 3 allí ustedes pueden observar que los polinomios cortan al eje x en los mismos puntos son los lugares donde estos dos estas dos funciones se se intersecan sin embargo no son la misma no les devuelve la misma gráfica por eso es que cuando expresamos a g de x aquí le voy a poner g1 de x en términos de sus factores lineales a ver si me deja ponerlo con números complejos yo supongo que si debería era que uno más dos y no de sus factores y no de sus factores Ah, y por los números complejos no me deja colocarlos. ¿Qué es eso? Eso no es lo que debería ser. A ver, para arreglar esto vamos a hacer lo siguiente. Es nada más a esto por cuestiones de GeoGebra, para que puedan observar cómo la descomposición en factores lineales, que vendría siendo este, nos va a dar lo mismo. Lo que voy a hacer es multiplicar por, en lugar de los factores complejos, por el polinomio como tal. Si ustedes multiplican estos dos factores, estos dos, entonces les devuelve el polinomio x cuadrada menos 2x más 5. Entonces multiplicando los polinomios que tienen las raíces complejas, les queda este polinomio al cuadrado, x cuadrada menos 2x más 5. A ver, voy de nuevo a GeoGebra. A ver, oculto este y oculto este. Ahí casi no se ve, pero voy a arreglar el... la gráfica del polinomio. Ahí ya se nota. Ustedes observen. A ver, el polinomio original era este. El polinomio multiplicado por 3 es este. Y el polinomio expresado en términos de sus factores lineales, que aquí pongo el factor cuadrático porque GeoGebra no me deja ponerlo con números complejos, pues es este. Ustedes observen como... Quito aquí el rojo. El azul fuerte y el azul cian están superpuestos. Uno está encima del otro. Pues eso quiere decir que son precisamente polinomios equivalentes. Entonces, la expresión en factores lineales del polinomio G es equivalente al polinomio original. Y por lo tanto, a pesar de que trabajamos el polinomio original al multiplicarlo por 3, pues no nos da la misma gráfica. Nos da una gráfica completamente diferente. Es un polinomio equivalente porque pues tiene las mismas raíces, pero no es igual. No es el mismo polinomio. Solamente es equivalente por las raíces que tenemos ahí. Entonces, vean lo importante que es el siempre referirnos al polinomio original, ya que si no lo hacemos, pues podemos caer en la expresión de una... de un polinomio completamente diferente, de una función completamente diferente. Por eso es que al final, al expresar en términos de sus factores lineales el polinomio, ya con las raíces, aquí, les voy a quitar este. En esta parte, ya cuando hacemos el producto de todos estos factores lineales, ya no debemos contemplar el 3. Porque no está en nuestro polinomio original. Aquí es nada más para que podamos ver que un polinomio siempre se puede factorizar. Siempre. Y pues esto nos puede de ser de ayuda, por ejemplo, en cálculo. ¿Por qué? En este momento aquí, en álgebra, pues nada más lo... sacamos esta expresión para ver que el polinomio se puede factorizar. Eso es lo único que nos interesa en álgebra. Pero en cálculo, supongan que tienen este polinomio. Y resulta que quieren calcular los máximos y mínimos. Pues calcularían... Deberían encontrar este, este, este y este. Pues para calcular máximos y mínimos, lo que necesitan es derivar e igualar a cero. Supongan que este polinomio es x quinta más 3x cuadrada menos x más 1. Suponiendo, si ustedes derivan, pues resulta que este nuevo polinomio que obtienen para obtener los puntos estables, los máximos y mínimos, los valores de x donde hay máximo y mínimo, pues tienen que igualar a cero. La derivada la igualan a cero. Y, pues, ¿qué tenemos? El problema que hemos estado estudiando desde hace dos semanas. Aquí, la expresión en factores lineales nos va a decir dónde hay un máximo, o bueno, dónde hay un punto extremo, ya sea máximo o mínimo, para la función original. Ese es el valor que tiene la expresión en términos de sus factores lineales. Cuando factorizamos este polinomio, sabemos que, por ejemplo, ah, pues en x tal nos va a devolver un máximo, o en x tal nos va a devolver un mínimo. Ese es el objetivo de expresar un polinomio en términos de sus factores lineales. Ahora, ya para cuestiones más avanzadas, por ejemplo, para álgebra lineal, deben saber cuáles son los factores lineales de un polinomio, por ejemplo, para que puedan comprimir imágenes, para que puedan hacer la predicción de un modelo probabilístico, para que puedan saber cuáles son las soluciones de una ecuación diferencial, o de un sistema de ecuaciones diferenciales. Para eso es que necesitan la expresión en términos de sus factores lineales. A ver, vamos a analizar entonces el siguiente polinomio y lo vamos a analizar yo creo que ya de una vez vamos a ver la parte de lo que vendría siendo la gráfica de un polinomio. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar en cuenta el siguiente polinomio. entonces es x quinta más 3x cuarta menos 3x cúbica menos 13 x cuadrada más 12 ese es el polinomio que vamos a trabajar en en este momento. Vale. A ver, lo que vamos a hacer es obtener sus raíces pero lo vamos a obtener gráficamente. Entonces, a partir de la gráfica vamos a describir a este polinomio. y vamos a aplicar regla de los signos vamos a aplicar posibles raíces racionales y vamos a ver un nuevo tipo de raíz que está presente en en este. Entonces, voy a borrar esta parte y voy a poner el polinomio. Entonces, es x quinta más 3x cuarta menos 3x cúbica menos 13x cuadrada más 12. Bien, este es el polinomio. Esta es la gráfica de este polinomio. Bueno, lo que vamos a hacer aquí yo creo que lo voy a hacer más grande. Realmente no nos interesa el resto de la gráfica y le voy a cambiar el color porque este casi no se ve. Ahí está el polinomio. Ahí. A ver, este lo voy a hacer un poquito más grande para que pueda ser más pequeño este. Y para que se vea mejor la gráfica este lo voy a hacer más pequeño. Bueno, no, no se nota mucho. A ver, algo así. A ver, la gráfica de este polinomio se encuentra de esta forma. Más, ustedes pueden ver si le hago o si me alejo pues pueden ver que esa gráfica de polinomio es un poquito extraña como está ahí dispuesta pero si me acerco ahí podemos ver que el polinomio cruza o golpea por ejemplo aquí digamoslo así como que rebota sobre el eje de las X pues resulta que tenemos aquí las diferentes raíces reales del polinomio me voy a pasar a la pizarra entonces aquí vamos a tener que cuando F de X es igual a cero implícitamente lo que estamos haciendo es igualar a Y igual a cero entonces esta Y igual a cero lo que me está indicando es que estamos sobre el eje de las X porque si ustedes pintan su plano coordenado este es X este es Y pues Y igual a cero vendría siendo toda esta recta que vendría siendo el eje de las X esta es la recta Y igual a cero más nada más le voy a poner aquí cero la recta Y igual a cero es el eje de las X de tal forma que como sucede ahí en el polinomio esto aparece de esta forma cuando vemos los lugares donde la gráfica del polinomio toca o cruza el eje de las X pues estamos viendo las raíces entonces gráficamente una raíz del polinomio de cualquier polinomio el que ustedes quieran siempre y cuando sea una raíz real pues lo que me está indicando es un cruce de la gráfica del polinomio con el eje X eso es lo que gráficamente me indica la raíz del polinomio siempre y cuando sea una raíz real regresemos a GeoGebra a ver aquí que pueden decirme el polinomio de que grado es grado 5 vale cuántos cruces con el eje X tiene voy a alejarme un poquito cuántos cruces ven 5 dónde están los 5 aquí hay 1 2 3 4 vemos que la gráfica del polinomio toca 4 veces al eje X bueno a ver me regreso a la pizarra entonces este polinomio de grado 5 tiene lo siguiente primero su grado es 5 y cruces y cruces con el eje X pues solo tenemos 4 y de acuerdo al teorema fundamental del álgebra pues deberíamos tener 5 raíces si el polinomio es de grado 5 tiene 5 raíces y la otra que es compleja porque nada más tenemos 4 raíces ahí mostradas en en como cruces en el eje X nos hace falta una raíz significa que esa otra raíz es compleja ajá exactamente alguna de las 4 es raíz múltiple el polinomio tiene coeficientes reales acá lo tenemos todos estos son coeficientes reales y como todos son coeficientes reales si el polinomio tuviese una raíz compleja debería venir su conjugada entonces en realidad estos cruces se deben a que hay una raíz con multiplicidad es decir una de sus raíces se repite y podemos investigar cuál es de acuerdo a la gráfica del polinomio a ver de estos cuatro cruces con el eje de las X cuál es el que les presenta así como que cierta peculiaridad el rebote exactamente entonces cuando un polinomio tiene raíces múltiples pero que esa multiplicidad es de orden par pues eso quiere decir que la gráfica del polinomio va a rebotar sobre el eje X a qué me refiero con esto bueno voy a ocultar esta gráfica por un momento voy a poner un polinomio P P de X es igual a por ejemplo X más 2 por X más 2 y le voy a poner X menos 1 ahí tengo el polinomio P ustedes observen que en X más 2 esta tiene multiplicidad 2 porque el número de veces que está presente esta raíz es 2 esta es 1 y esta es 2 la raíz del polinomio es menos 2 y aquí en la gráfica pues ustedes pueden observar que pues rebota directamente sobre el eje de las X la otra pues cruza directamente entonces las raíces con multiplicidad par es decir las raíces que aparecen 2 4 6 8 veces en el polinomio siempre las van a ver de esta forma como un rebote en el eje de las X voy a poner por ejemplo el polinomio Q de X que vendría siendo X más 2 este lo voy a elevar a la cuarta y voy a multiplicar por X más 1 y ahí tengo el otro polinomio pero le puse aquí C no esa C no me interesa es X ahí está este le voy a borrar y este le voy a ocultar me voy a acercar un poco a este polinomio ustedes pueden observar que este rebote también aparece aquí entonces la gráfica del polinomio viene subiendo pega en menos 2 y después se aleja del eje X entonces todo rebote en el eje de las X vamos a llamarlo así como un rebote en el eje de las X pues resulta que se ve reflejado en que la raíz del polinomio aparece múltiples veces y con una aparición par aquí aparece dos veces aquí por el exponente 4 podemos asegurar que aparece cuatro veces voy a poner otro polinomio este que aparezca X más 2 que aparezca seis veces ustedes observan como ahí la gráfica del polinomio rebota o sea aparece como que se pega aquí al eje X pero en realidad lo que está haciendo es rebotando en este punto y eso es cuando la raíz una misma raíz aparece dos cuatro o seis veces entonces podríamos decir que si la gráfica del polinomio tiene un máximo o un mínimo con tangencia en el eje X hay raíces múltiples y que aparecen un número par de veces vean que es lo que sucede ahora con este otro polinomio voy a poner el polinomio ADX y este va a ser X cúbica solo el polinomio X cúbica vean lo que sucede hace rato hablamos de que X cúbica tendría tres raíces nulas porque podemos factorizar X por X por X entonces tenemos tres raíces nulas ahí tenemos una multiplicidad impar entonces X igual a cero bueno la raíz nula alfa igual a cero aparece tres veces en este polinomio por eso es que hay un cruce aquí digámoslo como tangencial en este punto respecto al eje de las X vean que sucede cuando pongo el polinomio V de X igual a X quinta y ya nada más X quinta o ya para que sea otro X menos uno a la quinta en el primer polinomio teníamos que la raíz nula aparece tres veces en el polinomio de aquí abajo tenemos que uno aparece cinco veces y vean que sucede que se forma aquí como una sillita tanto en una como en otra esta peculiar forma de silla en la gráfica del polinomio me está indicando que hay raíces múltiples pero que aparecen un número impar de veces es decir aparecen tres cinco siete veces voy a poner el polinomio CDX que sea X más uno pero elevado a la siete vean que sigue teniendo ahí que la gráfica del polinomio sigue teniendo esta en esta sección esta peculiar forma como de una silla y justo aquí en menos uno es donde atraviesa la al eje de las X la gráfica de este polinomio y en este caso menos uno aparece un número impar de veces aquí el exponente siete me dice que la raíz alfa igual a menos uno aparece siete veces en este polinomio entonces gráficamente también podemos darnos cuenta de cuántas veces aparece una raíz no solamente por los cruces sino por los rebotes de la gráfica o bien por esta peculiar forma de silla cuando la raíz aparece un número impar de veces en términos de cálculo la raíz que sería en este punto para esta gráfica en este para esta y en este para la gráfica en azul es lo que le llamaríamos el punto de inflexión si una raíz del polinomio es el punto de inflexión de una gráfica eso quiere decir que esa raíz aparece un número impar de veces es una raíz múltiple con multiplicidad impar se los voy a poner aquí entonces en la gráfica en la gráfica del polinomio primero si rebota en el eje x entonces una raíz tiene multiplicidad par y segundo si tiene forma de silla en el mismo eje x entonces una raíz tiene multiplicidad impar así es como podemos analizar cuáles son las raíces de un polinomio cuando tenemos solamente la gráfica si tenemos la gráfica del polinomio pues podemos decir ah pues entonces aquí vamos a tener lo que vendría siendo una raíz múltiple y es de multiplicidad par porque estamos viendo que la gráfica rebota en el eje x o podemos decir ah pues aquí hay una raíz con multiplicidad impar porque en el eje x vemos que la gráfica forma como una silla si nada más vemos un cruce así seco tal cual pues significa que la raíz nada más aparece una ocasión pero este análisis solamente es válido para las raíces reales desde el punto de vista del cálculo aquí solamente podemos ver cuáles son las raíces reales bueno entonces nada más vamos a analizar la gráfica del polinomio que estamos trabajando un ratito y que dio pie a que comentásemos todo esto de las gráficas del polinomio y de la multiplicidad entonces la gráfica que estamos analizando era de este y voy a borrar todos los demás bien a ver ya sabemos que al evaluar un polinomio con su raíz gráficamente eso nos representa un cruce con el eje de las de las x entonces a ver viendo aquí la gráfica ustedes me pueden decir cuál es una de las raíces o cuáles son dos de las raíces cuáles son la raíces 1 gráficamente sería el punto menos 2 f de menos 2 y vean cómo ahí aparece la raíz 1 una de las raíces que ahí ya sabemos que es múltiple porque rebota sobre el eje de las x entonces aquí ustedes pueden observar que cada uno de los valores de x que ustedes evalúen en el polinomio es decir que cada vez que apliquemos el teorema del factor pues vamos a encontrar uno de los puntos de la gráfica del polinomio por ejemplo ¿quién sería la otra raíz un tercio a ver vamos a evaluar un tercio entonces x vale un tercio y al evaluar la función en un tercio pues no apareció es uno vean como en x igual a un tercio y evaluando nuestro polinomio en un tercio pues nos dio un punto de la gráfica hasta acá por aquí arriba en esta cima digámoslo así entonces pues no es no es una raíz un tercio no es una raíz en realidad aquí aquí le voy a cambiar el nombre y en lugar de ponerle raíz le voy a poner el punto p evaluamos x igual a un tercio en el polinomio y nos dio ese punto entonces la raíz 2 es 1 evaluado en f de 1 y entonces tengo aquí que la gráfica corta el eje de las x en 1 en x igual a 1 por lo tanto esa es otra raíz ya tenemos dos raíces menos 2 con multiplicidad 2 y 1 que aparece una sola vez y las otras cuáles eran las otras son con decimales si de hecho fíjense voy a poner aquí un deslizador k que vaya de menos 5 a 5 y voy a poner un punto q este punto q va a ser errante porque va a estar evaluado en k y vamos a ir evaluando el polinomio en f de k voy a ocultar los otros entonces vean como cuando voy moviendo el valor de q es más lo voy a hacer más pequeño para que se aprecie mejor ahí está vean como cuando voy moviendo q se va moviendo sobre la gráfica del polinomio entonces conforme voy evaluando el polinomio voy sustituyendo x por algún valor particular pues resulta que vamos armando vamos construyendo cada uno de los puntos de la gráfica y si llego por ejemplo aquí que es donde hay el primer cruce el primer cruce de verdad no el rebote más o menos por ahí al revés le voy a poner 1.72 2 73 así lo vamos a dejar ahí está menos 1.73 y pues vean cómo efectivamente ahí está la raíz si ahora le doy acá el valor de 1.73 quedo cercano a ver 1.74 no ya nos pasamos 1.73 20 ahí está en 1.73 20 vemos cómo efectivamente llegamos a la raíz bueno qué está sucediendo aquí para concluir ya nada más esta sesión me voy a pasar rápidamente a la pizarra y vamos a hacer la división sintética rápidamente para para este polinomio a ver los coeficientes del polinomio son 1 3 menos 3 menos 13 y 12 entonces de de acuerdo a la gráfica encontramos que 1 es raíz del polinomio ah cierto cierto el polinomio nos hace falta el término 0 de la x cierto aquí me faltó un 0 cierto cierto ahí está ahora sí ya están todas las potencias bien pues hagamos la división sintética rápidamente a ver entonces 1 por 1 es 1 sumamos nos da 4 1 por 4 4 sumamos nos da 1 aquí tenemos 1 nos da menos 12 menos 12 más 0 pues es menos 12 y 1 por menos 12 al sumarlo con 12 pues nos devuelve 0 ahí está ya el polinomio de grado 5 ya lo pasamos a grado 4 ahora sí menos 2 2 menos 4 menos 3 6 menos 6 y 12 nos devuelve 0 y con el último que es otra vez menos 2 es la raíz múltiple menos 2 0 0 menos 3 6 0 entonces a ver ya quitamos 3 raíces partimos de un polinomio de grado 5 le quitamos esta grado 4 le quitamos esta grado 3 y le quitamos esta grado 2 entonces el último polinomio es de grado 2 que sería x cuadrada menos 3 es igual a 0 bien pues podemos despejar x si de aquí despejamos x pues nos quedaría más menos raíz de 3 y estas son las que conocemos como las raíces irracionales por eso es que nos quedan con decimales porque son raíces irracionales estas son las raíces más complicadas de obtener porque dependiendo de qué raíz tengamos raíz cúbica cuarta cuadrada quinta lo que sea incluso podríamos tener una raíz en un polinomio específico de esta forma 1 más raíz de 2 o raíz de 3 menos raíz de 5 estas también pueden ser raíces de polinomios son las más complicadas de poder obtener al momento de analizar la gráfica de un polinomio la obtención de raíces de un polinomio entonces lo más conveniente que hagamos con estas raíces es analizarlas de manera gráfica sin embargo dense cuenta que en esta parte el polinomio tiene coeficientes enteros racionales y vean que las raíces viene como conjugado la raíz de 3 y su correspondiente negativa entonces hay un teoremita por ahí que nos dice si alfa igual a a más b raíz de c raíz cuadrada raíz cuadrada de c es raíz de un polinomio con coeficientes racionales es decir fracciones o enteros o enteros entonces el número a menos b raíz de c también es raíz pues bien esto solo funciona para las raíces cuadradas porque como ustedes pueden darse cuenta en el polinomio que acabamos de factorizar pues resulta que viene una raíz cuadrada con su correspondiente negativa al multiplicar por ejemplo raíz de 3 por menos raíz de 3 pues les queda ese elemento al cuadrado y forzosamente deben obtener un un número entero o una fracción ya un número sin la raíz entonces por eso quise dejar este tipo de raíces hasta el final junto con la gráfica porque son las más complicadas de obtener aquí lo más conveniente es que sepamos de la misma forma que con los complejos las raíces complejas que sepamos al menos una de sus raíces para que podamos encontrar entonces el resto si si ustedes se dan cuenta esta característica opera más o menos igual a lo que serían las raíces complejas viene si los coeficientes del polinomio tienen cierta característica y hay raíces ya sea complejas o irracionales como en este caso pues entonces sus respectivos conjugados también van a venir como raíz del polinomio si